Si él tiene decidido poner fin a su etapa como candidato, como presidente y como candidato, yo creo que hace bien en poner en marcha el proceso de elección de candidato, puesto que no es fácil consolidar a un candidato. Lo primero que tiene que hacer es darse a conocer, porque nadie te valora si no te conoce. Y luego, por otra parte, a mí me parece que por su parte demuestra una gran preocupación, en primer lugar, por la institución, por la Junta de Andalucía y, en segundo lugar, por su partido. Las cosas no son fáciles, ni los relevos tampoco, y el afrontarlo con esta claridad, pues pone manifiesto que quiere lo mejor para su región y para la Junta de Andalucía, sin duda alguna. ¿Y luego se puede interpretar esto como lo que quería ir y a lo mejor arrobalcaba para un relevo generacional y dejar pasar gente más joven? Bueno, habrá todas las interpretaciones del mundo. Yo soy de los que defiende que en el carnet de identidad no está la respuesta que los ciudadanos están esperando ahora de nosotros. Y, por tanto, tiene que haber de todo. Y habrá de todo lo que no pueden situarse en un mismo escenario, pues una situación en la que uno es presidente. Y, por tanto, el papel institucional ahí influye de manera nítida a cuando tenemos que ir a un candidato en unas elecciones generales en las que no gobernamos. Y, evidentemente, son planos completamente distintos. Y, evidentemente, son planos de la Junta de Andalucía, sin embargo, 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 la Junta de Andalucía